RPD, venga Vengo a jugar con el RPD Eh, ¿qué tal rapita? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal tío? ¿Cómo andas compañero? Hace tiempo no te veo, ¿dónde te metes? ¿Dónde usted se mete caballero? Están todos ahí tío, es que Hay hambre de puta Coño, no me da ni tiempo a verlo tío Y lo han reventado, socio Vale Perfecto, esta semana está más tarde Por eso no he podido pasarme, la historia de mi vida Es el pobre rapa tío Qué lástima Bueno Voy a destrozar, chaval He tenido mucho cuidado con la colina esa grande No hay ni nadie, ¿no? ¿Te puede creer que él me pensaba que era un aliado? Os lo digo de verdad, ¿eh? Ostras ¿Qué coño? ¿Desde dónde me ha matado? Vale Vale Lo tengo aquí Está ahí Bueno Vamos a ver si sale nuclear Vamos a ver si sale nuclear Vamos a ver si sale nuclear Oh Yes Me ha dado suerte Rafa, tío Eh Pues 31-1, chavales No, 31-2 Qué bien, listo Uy, que ha salido volando Qué bien, chicos Qué bien, nada, partidaza 36-2, vale Muy bien, acaba de empezar la partida No ha durado nada No sé cuánto ha durado, tío Qué bien Ahí estáis viendo, chicos Eh, me he cogido la clase aleatoria Digo, vamos a probar Mira el tío cómo sale bola Eh, digo, vamos a probar cómo sale la RPD Pues, pum Nuclear, ya está Objetivo hecho, chicos Objetivo listo de papeles hoy aquí Sí, aquí, bueno, vamos a probar cómo sale la RPD